Hola, buenas tardes. Yo soy el Cubero, para quien no me conozca. Y bueno, hoy os voy a explicar lo que tenéis que saber sobre un Tamagotchi. Lo primero, cómo darle de comer. Para darle de comer, simplemente tenéis que clicar este botón y el de en medio. Y entonces tenéis que elegir entre hamburguesa y tarta. Un segundo que se ve brillo. Entre hamburguesa y tarta. Para cambiar tenéis que clicar el botón de la izquierda. Y para darle de comer, el de en medio. Por ejemplo, yo le voy a dar una hamburguesa. Y la hamburguesa sirve para llenar los corazones de hambre y la tarta para los de alegría. La hamburguesa solo se le puede dar cuando tiene hambre. Si no, te dice que no. La tarta le puede dar cuando te dé la gana. Después, para salir de cualquier opción, tienes que darle al botón de la derecha. Tenemos la opción también de luz, que sirve para cuando el Tamagotchi se duerme, o cuando tú quieres. Por sobre todo, cuando el Tamagotchi se duerme, te vas con el botón izquierdo a la aplicación de luz, clicas el de en medio y tienes dos opciones, on y off. Y así puedes apagar la luz. Yo recomiendo dejarla siempre encendida, pero cuando el Tamagotchi se duerme, que no lo tenéis que dormir vosotros, se duerme solo, darle a apagar. Entonces se verá una pantalla oscura. No os preocupéis que no se ha roto, simplemente está la luz apagada. Después, para poder jugar, nos metemos en esta aplicación, clicamos en el de en medio y hay un jueguecito. Es muy sencillo. Ahora, ¿ves que sale un 2 en ese lado? Pues tenéis que darle... Salen números del 1 al 9. Tenéis que pensar si el número que va a salir después va a ser más grande o más pequeño que acaba de salir. Por ejemplo, a mí me sale un 3. Del 1 al 9, pues yo creo que va a ser más grande. Clicáis en el de en medio, si queréis que es más grande. Y el de la izquierda, si es más pequeño. Uno, pues como del 1 al 9, más grande. Otro. ¿Vale? Para salir igual con el derecho. Después, tenemos este botón, que sirve para cuando aquí, justo encima donde veis la caca, justo encima, nos sale como un fantasmita. Eso significa que nuestro Tamagotchi necesita como una vacuna. Eso es una vacuna, algo así, y le cura. Para curarle, tiene que ser el fantasma y tenéis que darle dos veces al botón. También tenemos la opción de... La ducha. La ducha sirve para limpiar cacas, que la he dejado ahí para que veáis. Si clicáis la ducha, con el de en medio, se lleva todo. Y así se entra contento. Después, tenemos también la opción de datos personales del Tamagotchi, que te sale básicamente la edad, lo que pesa, la disciplina que tiene, que ahora os explicaré lo que es, la comida y la felicidad, que ya os he mencionado antes, que para eso tenéis que darle comida o también podéis jugar con él, para la felicidad. ¿Cómo se entra? Para entrar en esta opción, simplemente como en todas, con el botón izquierdo, hasta que os toque la opción y con el de en medio para seleccionarla. ¿Y con esto? ¡Hola, váyate! Después tenéis esta opción, que es para cuando, por ejemplo, tiene hambre el Tamagotchi, o sea, sale que tiene hambre, porque lo veréis, y no quiere comer. Pues le dais a esta opción, y entonces, pues como que quiere comer. Es como que le regañáis. ¿Vale? La última opción, que no se puede seleccionar, si veis aquí las dos caritas, espera, un segundo. Las dos caritas estas que se ven, un segundo que se ha ido el brillo, para cerca. Bueno, aquí, justo en la parte final, hay dos caritas. Y en esas dos caritas, pues cuando se te ponen brillantes, cuando se iluminan, significa que tienes que mirar si tiene hambre, darle de medicina, o esas cosas. Adiós, y hasta el próximo vídeo.